Desde Chirpancingo, el gran Morelos proclamó el nacimiento de un México libre e independiente de toda nación, gobierno, monarquía, tal como se asienta en el punto número uno de los sentimientos de la nación. Consagró, de acuerdo con el punto cinco, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, quien la deposita en un Congreso Nacional, siendo este punto el antecedente inmediato del artículo 39 constitucional, base doctrinaria del plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandatos contemplados en esta nueva Constitución que hoy habrá de ser promulgada en el marco de este acto de celebración y rendición de cuentas. Este acto es una oportunidad para mostrar la relación de pleno respeto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Soy el primero en reconocer que todavía no alcanzamos el ideal de una sociedad que satisfaga plenamente las necesidades fundamentales de todos los guerrerenses, que estamos aún muy por debajo de lo que Guerrero demanda y merece. Tengo el compromiso ineludible de generar políticas públicas que trasciendan al discurso y a las palabras. Hoy el bien común solo se entiende con acciones, con hechos y con resultados que garanticen una vida digna para todos. La pobreza es el mayor reto del Estado. La pobreza sigue siendo el principal enemigo de Guerrero. En su combate se decide el futuro de Guerrero. En una sociedad incluyente, la pobreza no puede ser un destino para nadie. La pobreza nos lastima a todos. Gobernar Guerrero es compromiso constante, es acción y decisión, es analizar el presente reflexionando a las generaciones de vivieras, es trabajar intensamente para que este gran Estado avance hacia mayores niveles de progreso y desarrollo. He desempeñado mi responsabilidad pública con determinación y humildad, y no me atemoriza la dimensión de los retos, porque como uno más de ustedes, con pasión y entrega, seguiré cumpliendo cabalmente la parte que a mí me corresponde. Mis actos de gobierno han tenido como objetivo fundamental abrir los espacios legales para instalar al pueblo en el poder y compartir con él derechos y deberes, beneficios y responsabilidades, porque un gobierno sin pueblo no tiene sustento ni tiene futuro. Me propuse integrar un gobierno incluyente, plural, y donde la buena fe, la sensibilidad y la mística social prevalecieran en nuestras tareas cotidianas, para que la administración pública sea más eficiente, más transparente, más transparente y más cercana a nuestra gente. Un gobierno que sea capaz de hacer más en el menor tiempo posible, a menores costos y con óptimos resultados. Las omisiones de hoy serán los obstáculos del futuro. Todos, todos estamos sujetos al examen de la historia y su juicio es implacable. Por eso, pensemos con visión de Estado, pensemos con sentido histórico, asumamos con entereza y dignidad el lugar que nos corresponde en el capítulo de nuestra democracia. Actuemos con toda la grandeza de las decisiones que hoy exigen los guerrerenses. Hoy es tiempo de consolidar la nueva grandeza de Guerrero. ¡Que viva Guerrero!